Muy buenas a todos Peñita Ya lo estáis viendo, estáis viendo un accesorio que hoy en día A mi por lo menos que me he sacado prácticamente ya todas las armas a oro Aún no me he encontrado a nadie en online que me mate con él Así que en este vídeo voy a explicar como conseguir, como poner este accesorio al arma Antes de nada decir que esto lo he conseguido gracias a un suscriptor que se lo vi en un vídeo de su canal Así que os dejo su canal en la descripción por si tenéis curiosidad de ver que suscriptores Y por si tenéis curiosidad simplemente de ver sus billetes y demás También chicos he de decir que están mis redes en la descripción Estoy super activo por Instagram, Twitter y Twitch Actualmente estoy haciendo 4 o 5 horas de directo al día en Twitch Así que cualquier persona que me quiera ver on fire prácticamente todos los días en Twitch Lo que tiene que hacer es seguirme, es rey tomajao, lo tenéis en la descripción Al igual que si queréis ver mis historietas o mis Twitch Aunque sea avisando de cuando hay directo en Youtube En Youtube o Twitch, claro Ya que Youtube no suele avisar prácticamente nunca Pues para eso tengo mi Twitter que es rey tomajao Y mi Instagram que es rey tomajao barra baja y y en el cual siempre aviso De cuando voy a hacer directo y demás Y poco más chicos, voy a matar un poquito con esto para que lo veáis Y vamos a pasar a explicar como se conseguiría este accesorio Y como podemos hacer para ponerlo Es mucho más fácil de lo que pensáis Solo que yo nunca lo había visto Nunca había visto la opción Espero que vosotros tampoco y este vídeo os venga de nuevo Así que nada, pegarle un like al vídeo si queréis ver más contenido de este estilo Suscribiros al canal si queréis ver más contenido de Knifing Ahora cuando me saque la materia oscura Prácticamente voy a estar todos los días subiendo vídeos y subiendo directos Así que espero un montón de apoyo y poco más chicos Voy a pasar a explicaros como se haría la historieta Bueno, lo primero que hacemos es ir a secundaria Y claro, nos vamos a secundaria Y cualquier pistola vamos a ver que no tiene accesorios de cuchillo táctico Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera Entonces, ¿qué hay que hacer? Como veis, ninguno lo tiene, ¿vale? Pero la única pistola en la cual lo podemos poner es la Strip 5 Es la primera ¿Y cómo haríamos esto? Seguramente mucha gente lo sepa Pero ya os repito Yo nunca he visto esto en online Nunca he visto que me mate nadie Así que entended que me resulte curioso Pues bueno, lo que tenemos que hacer es venirnos al apartado de comodines Y venir a donde pone mod de agente secundario Desbloquea el espacio de mod de agente en el arma secundaria Pues le daremos a esto y automáticamente se nos va a abrir aquí un 4 bastante grande Que pone activar tirador secundario Le daremos Y solo en la primera pistola nos va a salir el estilete o el cuchillo táctico Como era más conocido Le daremos y ya lo tendremos equipado Si nos fijamos en el resto de pistolas No está el estilete En la segunda no hay nada Y en la tercera tenemos El rellenta cabezas Luego también me ha parecido muy curioso Que en las escopetas también tenemos un accesorio especial Aliento de dragón que dispara fuego Y en la SG-12 Que me habría encantado descubrir esto Luz estroboscópica No se va que es Pero bueno, está bien saberlo Así que nada Esto es el vídeo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis, pegadle al like si no lo sabíais Suscribiros al canal Y estaros atentos Que pronto va a haber mucho contenido De materia oscura Partiditas a cuchillo y tomajao y demás Así que nada Gracias a todos Espero que os haya servido Ya hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!